El espíritu de lo que dijo Zahín, yo creo que es muy general y debería tratarse de forma particular como se trató en este caso con la Federación del Fútbol. Pero el tema de, ¿quieren adicionales o de una policía de Suecia y estamos con una policía congolania? ¿Compartimos el concepto? Ahora, yo creo que va apuntado a los adicionales que se hacen, por ejemplo, en eventos de espectáculos que no tienen que ver con lo deportivo y amateur. Es distinto porque cuando vos tenés los clubes de primera, que están incluidos en esta solución, bueno, tienen otro nivel de esponsoreo. Claro, porque no puede haber un club que esté pagando un sueldo de millonada de plata, digamos, a un jugador de fútbol y empezás a patalear por... El corazón del interior profundo de Santa Fe, son los clubes, los pequeños clubes, 1.500 clubes, según lo que dijo Juan de Yacuana. 19 asociaciones. Eso funciona si uno tiene conocimiento solamente para pagar los adicionales. Como lo habían planteado, necesitaban cortar 200 entradas. Y hay muchos clubes. Primero que todos son amateurs. Algunos hasta pagan sus viáticos para poder jugar. Bueno, lo importante es que nosotros planteamos que sea el Estado el que se haga cargo. Tuvimos unanimidad en la Cámara y los distintos sectores apoyaron estas medidas. Bueno, transcurrieron reuniones y demás. Y el día de anoche, anoche, perdón, una reunión con las 19 asociaciones y demás, se solucionó y las 4 horas, digamos, adicionales, en lugar de costar 2.500 pesos, van a terminar costando 1.206. Osteón.